Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! ¡Nos empujaron ahí! ¡Hijos de su pi... Cuidado con estas que te empujan. 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 ¡Maldita sea! ¡Ay, güey! Ya se está poniendo ahí. ¡Ah, cabrón! ¡A su madre! ¡A su madre! El arito ese del que golpeó el amargo te salvó. Ahora Fall Guys es free to play para todas las plataformas. Así como me gusta torturarme para crear contenido decidí agarrar mi Switch a mi primo y jugar juntos. Esto es... ¡Dos jugadores, un control! Sí, voy a convertir esto en una serie. Bueno, dices que nunca has jugado, ¿no? Nunca he jugado a este juego. Ok. Tú tienes el control izquierdo y yo tengo el control derecho, o sea, tú tienes el Joy-Con azul y yo tengo el Joy-Con Rob. Ok. ¿Sale? Vamos a jugar, tú tienes solamente control del muñeco y yo tengo control del agarre, el salto y la cámara. Ok. Parece que yo tengo más, pero en realidad tú tienes lo más importante. Sí, sí. La toma de decisiones, el movimiento, etc. ¿Alguna vez viste la carrera de Botargas de otro rollo? Sí, claro. Es lo mío. Ok. Yo soy como tu ayuda, pero al final de cuentas tú tienes control de mucho... Este es muy fácil, lo importante aquí es la paciencia porque hay mucha gente muy pendeja. Ok. Muy bien. Acuérdate de saltar. Pero tú eres la que saltas, ¿no? Sí. Espera, Esbe. Otra vez, otra vez. Dale, dale, dale. Ok, ándale, ándale, ándale. Vete por el centro. Vete para la izquierda, sí. Estoy tratando de, pero me están empujando. Te digo, la gente es muy mal. ¿Y salimos desde el principio cada vez que perdemos? Este, si no alcanzamos un checkpoint antes, sí. Uy, no. Esto va a ser una tortura. Eso está muy bien. ¿Eso era un checkpoint? Sí. Habrá que esperar a los idiotas del otro lado a que bajen. No, manita sea. ¿Cómo es? Míralos. Ahí sigue. Dios mío, Dios mío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Salta, salta, salta. Oh. Oh. Sí, 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 sí. Pero mira, te digo. No, todavía no nos caemos, todavía no nos caemos. Uh, vamos a esto. Oh, shit. Te dices que acércate al centro siempre. Sí, 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 sí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Vete por el otro lado, vete por el otro. Yo voy para el, para el lado. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ok. Sube, sube, sube. Nadie se está yendo por aquí. No, nadie. Ok, muy bien. Ay, 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 no. Si llegamos, si llego. Sí. Muy bien, ok. Ok, ok, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Empuérate, empuérate. Es que nos caemos. No lo logremos. Ok. Uy, agarraste el camino que no es. Sí, es lo que estoy viendo. Rápido, rápido, rápido. Antes de que pase algo terrible. Voy para allá, ¿verdad? Donde tú quieras. Oh, rayos. Yo creo que yo me hubiera ido por el azul. A ver, ahí estás. Espera, espera. Espera, espera. Ahí, espera, espera. No. Ah, sí. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Sí. Sí. Somos genios. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Ah, nos salvamos. Corre, corre, corre. Vamos. Ah, rayos. No, no, no. Hay que, hay que, hay que, hay que. Ahí está. Me quedo listo. Rápido, antes de que. Bueno, sí tenemos chance, pero. La neta, nos fuimos muy lento, pero lo logramos. Ok. Este no lo ha jugado, este es de los nuevos. Es, creo que es. Ah, hay que darle dos vueltas al. Al circuito. Al circuito. Sale. Muy bien. Para que agarres tú. Oh. Trata de evitar dos martillas. Uy, 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 uy. Estoy tratando de ayudarte con algo. Sí, ya sé, pero. Véntete, véntete. Ay, pinche gente. Ya sé. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ahí vamos. Todavía, todavía, todavía. Uh. Muy bien. Me salió al pedo eso. Sí, sí. Uy, bueno, eso no te salió tan bien, pero. Unas por otras. Ah. Rayos. Ah. Donde quieras, donde quieras. Hay varias rutas. Ok, no, no. Dos cien por abajo, ni moda. No sé por esas quedan. Llevamos una, nos falta otra. Ah, muy bien. Eso es bueno. Ahora vamos a evitar esos martillos. Eso es todo. A ver, a ver, cuidado. Ah. Ah, bueno, ahí. Ah. Está difícil. Ah, rayos, maldito sea. Rápido. Bueno, no hay mucha gente que haya clasificado. Sí, definitivamente. Somos. Ah, lo logramos. Ok. Ah, somos el cuarto lugar. Sí. Vele calculando porque hay veces que el reguilete se junta con el de arriba. Ya, ya, ya. Yo digo que te vayas para el lado donde se van los reguiletes, o sea, para la izquierda. Bueno. ¿Estás seguro no te haces eso más difícil? Y luego salta. Vamos a saltar. O sea, vamos a regresar cada vez. Y luego otra vez, así. Camínalo otra vez de regreso. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Entiendo tu idea. Aquí le puedes caminar de regreso. Vas a ir más rápido, eh. Ah, ok. Entonces, lo que queremos evitar es cuando se junta ahí. Ahí está, ahí. Oye, ¿y si nos pega, qué pasa? Pues nos saca y ya perdimos. O sea, nos tiene que pegar, ¿no? No, no nos tiene que pegar. Ahí, por ejemplo. ¡Ah! De puro de churro. De puro de churro. De puro de churro. Porque hiciste exactamente lo que quería que no hicieras. Pero de churro no. Se murieron todos antes. Pero de churro se murieron todos en ese momento. Sortear los obstáculos y darle dos botones. Aquí, aquí va a depender mucho de tu toma de decisión. Ahí, pégate, pégate. No, no, no. Tú vete, tú vete, tú vete, tú vete. Ahí. Luego para acá. Luego para acá. Luego derecho, derecho, derecho. Imagínate que estás en el metro. Sí, sí, sí. Vámonos. Cuidado con estas. Tienes que aprovechar el momento. Ahí está. De puro churro te salió ese pedo. Tienes que irte para allá. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué pasó? Tienes que irte para allá. Aprovecha la inercia que te lleva. Vamos, vamos, salta. A ver, no. No, no puedo saltar. Vamos a esperar aquí. Salta, salta, salta. Ahí está. Vámonos. Vamos. Ahí, vete a la azul. Ah, ok. Entendí. Vámonos. A la azul, azul. Este, este, este. Vámonos, vámonos. No. Caímos justo donde no teníamos que caer. Ok. No, no, no. Para que no. Acá, vámonos. Ya vámonos. Víte los cuadros. Bueno, se te salió al pedo. Ya sabemos que ese cuadro es bueno. Ok. Cuidado con éstas que te empujan. Cuidado con éstas, que te empujan. Cuidado con éstas que te empujan. Cuidado con éstas que te empujan. Cuidado con éstas que te empujan. ¡Padita sea! Aprovecha la inercia. Tienes que aprovechar la inercia. Aprovecha la inercia. Listo, mi amigo, nada más. ¿Qué pido? Aquí no hay de otra. Vete por el medio. Derecha, derecha, derecha. Espérate. Ahí está. No, no, no. Nos salió el pedo. Nos salió el pedo otra vez. No sé si vayamos a llegar. Vete por el medio. Nos tardamos demasiado. Por aquí es mucho de mucha paciencia y a dejar que los demás se maten solos. Creo que es por allá. ¿Se puede para acá? Sí, pero... Debe de ser una de estas dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está todo el mundo ahí. Ahí está. Mira, ese se quedó. Sale, no, pues ya. Ah, qué feo. Ok. Mira. Oro. Ah, ok. Entonces ya este es el último. Creo que sí. No, no, todavía no es. Cuando es final, dice final. Hasta que caigan seis. Si me quedo aquí, entonces, haciéndome wey. Aguas. Ay, cabrón. Adiós. Es que te fuiste muy así, como si fuera. Fuimos de los primeros. Sí. Ni modo. Este sí lo conozco. Ok, y yo no. Tú no conoces nada. No, yo no conozco nada. Aquí vete, pégate, pégate todo este, todo el lado izquierdo o todo el lado derecho. Ok. Muy bien. O sea, espérate que venga. Ay, cabrón. Llévate ya. Sí, 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 entiendo. Ahora vámonos, vámonos. Uy, eso es muy bueno, es muy bueno. Vete por el izquierdo, izquierdo. Izquierdo, ok. Rápido, rápido, rápido. Listo. Sulta, salta. Uy, 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 uy. Listo. Uy, no puedo creerlo. Somos de los buenos. Evita los tres de suelo que se caen y lanza superbolas a tus rivales para no le cobrar nada. Entonces, es como... A ver, ahí tenemos una junto a nosotros. Ajá. Bueno, te la van a ganar. Pero inténtalo. Hay que agarrar un vendillo. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Eso es todo. Ok. ¿Ahora qué hay que hacer? Hay que apuntarle a alguien. Agarra una. Agarra, agarra, agarra. Ahí está. Agarra, agarra, agarra. Listo. Apunta, apunta, apunta. Ah, o sea, cuando dices apunta es en cara. Sí, exactamente. Aguas con este piso. Agarra ese que está allá. Ahí voy, ahí voy. Nada más que... Es como granada activa. A ver, échale, échale, échale. Eso no sirvió de nada. Ay, cabrón. Agarra esta. Apunta, apunta, apunta. No, definitivamente no nos conviene sostenerla por mucho tiempo. Agarra otra. Pero apunta. Pues es que estoy más ocupado de no caerme. Ok, ok, ok. Entonces yo me preocupo de disparar cuando sea prudente. Y alguien se murió. Ok, ok. Creo que es bueno que seamos dos. Agarra otra. Ahí está. Ah, este sí. Dale, dale. ¡No! ¿Por qué no explotó? Me debió haber estallado en la cara. Déjame irme de aquí porque si no me van a agarrar. Hijo de su madre. Ok, ok, ok. Agarra una de estas. Sí. Apuntale. Ahí, ahí está. Está acorralado. No. Agarra esta. Ahí está. No. ¡No! ¿Qué pasó? Y ya era ese nada más, eh. Luego desbloqueado gente que se cae. Estuvimos muy cerca. Ay, maldita sea. ¿Qué pasó? El drift. No, pues de repente, sí, dime a la vuelta supongo. O no sé, ¿sí tiene drift un control? Sí, seguramente. Entonces, eso. ¿Qué por qué por qué por qué por eso? Ok, ok. ¿La pasamos con la estrella? ¡Mira la palomita! ¡Ya valió mal! ¿La viste? Sí. Le pegó la primera estrella y luego la tuerca, la pasó atrás. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo fue! ¡Ah! ¡Mira qué inteligente fue este güey! ¡Ah, qué pendejo! No, no fue tan inteligente. Pasaste de 400 de incub a 0. Sí, ya sé. Uy, te falló ahí. Agarra el naranja. El naranja, el naranja. Te estás yendo por el puro azul. Te estás yendo por donde el partido te va a empujar. Ya se está clasificando la gente. Listo. Llegamos en el 33. Ah, mira la final. Ok, entonces básicamente... Aquí es mantener la calma. Tú vas a ver a todo el mundo muriéndose. El piso cayéndose, pero tú... ¿Qué pasó con el salto? Sí, por eso... Muévete, muévete. Fíjate, agarra el timing para que lo tenga. Bueno, ya están cayendo más gente. ¡Oh, rayos! ¡No, maldita sea! ¡No! O sea, tú dame la señal cuando quieras. ¡No! Ya estamos muy abajo. Ya estamos el... Bueno, voy a matar todos estos para que cuando se caigan aquí... Se caigan. Se caigan al fondo, los cabrones. Trata de siempre prever un espacio para que cuando... Sí, sí, sí. Que haya mucha gente, te puedas ir a esa islita y... Aquí... Bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. Esta final va a ser la más difícil para... Nuestro modo de juego. Sí, sí, definitivamente. Ok, ya. A ver, salta, salta. ¿Puedes llegar hasta ya? Sí. ¡No! ¡Al fango! Ah, qué triste. Se murió. Ok. Bueno, pues... Lo intentamos. Intentamos. Espera, llegué. ¡Ah! Sí, ok. Esto es de ganar puntos... Metiéndote estos aros. Y el que... Ya cuando juntes suficientes, ya pasaste. Ok. Entonces, este... Hay que apurarse, pero también, tómatela tranquilo. Ahí están los aros. Ahí, ya viste. Vete preparando. Ahí está. Tenemos uno. No, no, no. Ya, ese ya no. Agárrate otro. No, no, no. Los que vengan, no los que se vayan. ¿Ves? Te digo que no te desesperes. Ahí está, ya está. Vete al dorado ese que... Bueno, estábamos cerca. Ese ya no estaba cerca. Ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! El pedo, no el pedo, regrésate. Otra vez. Y regonios. Bien. Ya perdimos mucho tiempo. Trata de subirte a este. No, trata de subirte. Trata de subirte. ¡No! Ya, aléjate de ahí Súbete al ventilador No, ¿qué puedes? Te pegaste a la esquinita y nos mandó para el lado Perdimos mucho tiempo Ahí está, ahí está No, no puedo creerlo, vamos a perder Tienes que hacer tu timing ¿Por qué te alejas del que ya estaba enfrente de ti? Porque quería ir el dorado No, olvídate de este, Diego, no te desespere Ahí están, hay tres Sí, pero tienes que atinarle el trampolín que está aquí Para saltar No, está, no se mueve No, maldita sea, maldita sea Te digo, tienes que tomártela más tranquila Te parece que los evitas No, no mames Me parece que los estás evitando No puedo creerlo Maldita sea Te digo, parece que los evitas A ver aquí Pégate, pégate Ahí está Por fin Solo quedan dos, eh Lugares Ahí está, ahí, dale, dale, dale Eso es todo, somos unos genios Aquí Aquí, aquí, aquí No, para allá, para el dorado Tanto que quieres el dorado, ya no lo quiero Sí, sí, lo quiero Échale Eso es todo Salta Somos unos genios Eso es todo Ya solo falta uno, ¿verdad? Ese aún no tenemos que ser nosotros ¿Por qué te alejas del trampolín? Parecía que evitabas todo Ay, no puedo creer Te dije que te la tomabas tranquila ¿Estamos viendo? Sí Tenía que evitar el fronquito Sí, sí, sí No, ¿qué pasó? Ándale Qué buena técnica, qué buena técnica Fue de puro pedo eso Porque yo pensé que te ibas a aventar en frente Eso es coordinación Eso es coordinación Estamos con eso Y los otros güeyes ahí peleándose Uy, le pegaste el martillo Uy, más bien el martillo me pudo a mí Pero no importa porque llevaba un momento Ay, ¿por qué siempre le pego al marco? Es el drift del Joey, coño Salto, salto Muy tarde Ah, mira, no había visto esta ruta Es este para evitar esas cosas Ahí está Oh Oh Hay que recuperar el tiempo en esta vuelta En la segunda vuelta, sí, sí Pero ya se supone que ya me hice todas las mecánicas Ah, sí Ya me hice todas las mecánicas Pero todavía me falta esquivarlas, ¿verdad? Vete por el derecho Ok Ahí está Ahí ya tenemos chance Ah, la madre Que llegamos en penúltimo, creo Vámonos Oh, fuck No, machi No tengo tanta Vámonos, vámonos Llegamos bien ¿Puedo quedarme aquí? Nada más ten en cuenta el ventilador ¿El ventilador para dónde va? Este, está dando vueltas Mira, ya lo estoy Está en el centro Saltar Pensé que estaba atrás Saltar Saltar ¡No, el ventilador! No, no, el ventilador Te dije Había que estar checando el ventilador Fuimos el sexto No, mames ¿Qué pasó? Ah Ah, cabrón De todos modos ya me hemos sacado Bueno Este, ok ¿Qué te pareció? Pues nunca logramos conseguir el primer lugar Lo cual me... Te he quedado la espinilla Y luego otro día lo lograremos Sí, así es Que te pareció